¿Desea decir algo antes de que se pronuncie a la descendencia? Sí. Digo que soy inocente. En toda mi vida no he robado ni matado a nadie. Nunca he derramado ni una sola gota de sangre. He luchado para combatir por un mundo mejor. Peleé para eliminar la explotación del hombre por el hombre. Y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí. No hay otro. Hay una frase del señor fiscal que tengo dando vueltas en mi cabeza. El señor Mancetti vino a este país de abundancia para enriquecerse. Me causa mucha gracia. Yo jamás quise enriquecerme. No es eso por lo que yo estoy aquí. Yo estoy aquí pagando por otros delitos que cometí. Yo estoy aquí porque soy anarquista. Y sí, yo soy anarquista. Estoy aquí porque soy italiano. Y sí, yo soy un italiano. Yo soy un italiano anarquista que está tan convencido de tener la razón que si ustedes pudieran matarme dos veces y si yo pudiera volver a vivir dos veces viviría exactamente de la misma forma. Nicolás Saco, mi compañero Nicolás. Sí, tal vez yo hable mejor que él. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces cuando oigo su voz? Cuando escucho su nombre. El nombre de este hombre al que ustedes acusan de ladrón, de asesino y al que van a matar. Pienso, señor fiscal, que cuando sus huesos no sean más que polvo y sus hombres e instituciones no sean más que el recuerdo de un triste pasado maldito. Su nombre. El nombre de Nicolás Saco va a seguir aún vivo en el corazón de la gente. En realidad tendríamos que agradecerles. De no ser por ustedes no seríamos más que un buen zapatero y un humilde vendedor de pescado. Y en todas nuestras vidas en toda nuestra vida jamás podríamos haber soñado con hacer tanto por la tolerancia la justicia la paz y la comprensión entre los hombres. Ustedes le dieron una razón de ser a la vida de estos dos pobres inmigrantes. Nicolás Saco Bartolomero 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 en este 9 de mayo de 1927 este tribunal los condena a la CIA que se ejecuta la sentencia. Bartolomero Bartolomero Bartolomero